Acabamos de sacar a la perrita donde estaba, está bien, está asustada, nada más, sí, está bastante asustada, ni modo, está haciendo diarreo por el susto, aparte de todo, no se mira que tenga fractura ni nada, estamos, vamos a llevarla a la veterinaria, ya no tiene batería, es enojada.